Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, en este video les traigo un trabajo sencillo. Me trajeron acá al taller este disco de arado y quieren hacerlo tipo como un fogonero para hacer fuego arriba de él. Me pidieron que le ponga tres patitas que se puedan sacar, así que lo vamos a hacer con unas tuerquitas. En la punta le vamos a soldar un pedacito de rosca y que se puedan sacar y poner las patas. Después voy a tapar el agujero del medio y por último me pidieron también que tenga una barandita del disco para que haga de contención de la leña. No va a cubrir toda la vuelta la baranda porque le vamos a dejar una entrada en la parte de adelante para que puedan con la palita sacar las brasas. Así que bueno, espero que les guste el video, es un trabajo sencillo y vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí quedó soldado el pedacito de planchuela. Le pasé el disco flap para que quede bien liso para que en el momento de pasar la palita para juntar las brasas que no tenga ningún impedimento. y lo soldé del otro lado también. A veces cuando soldamos este tipo de discos se saben hacer fisuras. Me han preguntado mucho en un video que tengo yo de otro disco que soldé cómo hacer para que esas fisuras no se den. Bueno, esas fisuras se dan primero porque este material, el disco, al ser un hierro muy acerado, un metal muy acerado, y nosotros lo estamos uniendo con un pedazo de planchuela, en este caso, que es un metal más blando, y al juntar esos dos, más el aporte de calor que le damos, hace que ese destemple y esa unión con el acero más dulce hace que presente fisura. A veces una solución es volver a soldar y volver a molar hasta que se vaya templando con la soldadura. Y si no, otra de las cosas que se sabe hacer es calentar el disco arriba de la hornalla o con algún soplete, y una vez que ya esté caliente, ahí soldar el disco y dejar enfriar a temperatura ambiente. Esto es para no darle bruscos cambios de temperatura, que eso es lo que hace que la fisura se presente en más o menor medida. Así que bueno, una vez tapado el centro, voy a soldarle las patitas, y por último le voy a estar soldando el pedacito de chapa que va a ir en el contorno para que haga de contención del fuego y de la leña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para las patas voy a utilizar tres tramos de hierro número 12 de 25 centímetros cada uno. ¡Suscríbete al canal! 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 de afuera y con la moladora en la parte de atrás en la parte de abajo como la chapa no estaba cortada muy exacta porque un pedazo de chapa que tenía acá en el taller le fui comiendo con la moladora en las partes donde queda desparejo y ahí quedó parejito así que bueno eso es todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden de dejar sus comentarios y nos vemos hasta la próxima y 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